Se llevó a cabo la presentación de la fiesta mexicana de la lactancia, que tiene como objetivo promover la lactación de los infantes en los primeros meses de vida. Ahí, Guadalupe Romero Delgado, presidenta del sistema DIF estatal, habló al respecto. Esta fiesta mexicana de la lactancia, promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, es un fuerte vínculo con los objetivos del sistema DIF Hidalgo. Brinda alternativas reales para la unión de las familias, lo que resulta en un desarrollo humano corresponsable. Si esto se logra conforme los fines establecidos, el bienestar de la infancia hidalguense, que apenas comienza sus primeros días y meses de vida, tendrá un futuro mucho más seguro. Esta actividad se lleva a cabo dentro del marco de la Semana Mundial de la Lactancia, que se realiza del 1 al 7 de agosto.